Miedo al rechazo Aquí vengo a otra mitad y estamos hablando de miedo al rechazo, cuando no nos sentimos aceptados por las personas de nuestro entorno, de nuestro social, de nuestro trabajo, en nuestra comunidad, que no nos sentimos aceptados por las personas que realmente están a nuestro alrededor y en sí hay alternativas. Lo otro, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos hablar y podemos decirles Sí, que estábamos dando unos consejitos. Es que analiza lo que ha ocurrido. Ponte a pensar verdaderamente qué fue lo que pasó. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué dije? ¿En qué forma lo dije? ¿Por qué no le gustó? Exacto, ¿por qué a esta persona no le gustó lo que yo hice, lo que yo dije? Y vas a hacer esa autocrítica y esa autoevaluación. Lo otro, pues, pregunta, mira, acércate a las personas y muy amablemente pregúntale por qué. ¿Por qué ese rechazo? Exacto. Y una vez que ellos te contesten, si es que quieren contestarte y que lo hagan, pues mira, no pierdas tus energías en quererles agradar nuevamente. No crees esa energía porque estás gastando unas energías innecesarias en quererles agradar nuevamente y no lo vas a lograr. Así que no pierdas la calma. Y vuelvo y te repito, si le preguntas a la persona y la persona te da unas explicaciones y te dices algo, el por qué te rechazó, recuerda siempre, el problema del rechazo no es tuyo. El problema del rechazo es de la otra persona que es la que está tomando la acción de rechazarte. Y todos pues tienen su derecho, ¿verdad? Porque como bien tú decías ahorita, no somos un billete de mil. No, no somos un billete de mil. No somos un billete de mil. Y muchas veces nuestra misma intuición... Sí, uno se da cuenta. ...sabemos y nos damos cuenta de esa interrelación, cómo la persona nos trata y ya más o menos uno sabe si esta persona me está aceptando o me está rechazando. Y uno se da cuenta. Yo tengo, no sé si es un don o... Pero yo enseguida me doy cuenta cuando yo no soy aceptada. Me doy cuenta. Pero yo lo manejo muy bien y trato a la persona muy bien. Es bueno entrar en esa parte de... Muy educada, muy profesional y no me da ninguna inseguridad porque yo creo en mí. Y ustedes que están ahí, ustedes tienen que creer en ustedes mismos. Porque si ustedes no creen en ustedes mismos, nadie puede creer en ustedes. ¿Ok? Sí, fíjate. Ahorita hablábamos de una de las cosas que decíamos era que muchas veces este rechazo lo adquirimos de nuestra crianza, ¿verdad? De esa parte de la crianza. Y realmente es así y le queríamos decirle a nuestros televidentes y Radio Escucha. Si realmente quieres saber un poquito más, ¿verdad? De cómo esta crianza influye en tu vida y cómo el efecto que esta crianza te está llevando y el daño que te puede hacer en tus relaciones interpersonales, específicamente, mayormente con tu pareja. Con tu pareja. Pues mira, nosotros vamos a estar dando el 23, el 23, el 12 de septiembre. No, el 12 de septiembre. Me adelanté un montón. Uy, el 12 de septiembre. Vamos a estar ofreciendo un taller que se llama, el título del taller es Mi crianza y la tuya. Mi crianza, como me criaron a mí, y la crianza de Juan, como lo criaron a él, qué problema. Qué problema. Y es un taller, va a ser bien interesante, va a ser de 8, es un sábado. Es un sábado. Va a ser de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Va, mire, van a haber dinámicas, van a haber dinámicas, va a haber meriendas, información que se pueden llevar para sus hogares, para seguir nutriéndose y tener más conocimiento. Van a, lo van en sí, ¿a qué? A gozar, a disfrutar y sobre todo van a aprender el por qué mi pareja es así. Y... ¿Y por qué? Ella es así. Y según ustedes ven, ¿verdad? ¿Y por qué yo soy así? Y como ustedes ven, ¿verdad? Nuestra dinámica en el programa, así que imagínense nuestra dinámica dando un taller. Sí, nosotros realmente, gracias al Señor. Aseguramos que lo van a pasar bien. Esto es un don que el Señor nos ha dado porque somos el complemento, ¿verdad? Somos la mi otra mitad. Y aquí, miren, va a ser en la Iglesia Encarnación. En la Urbanización Rusbel. En la Urbanización Rusbel. Va a ser de 8 a 3, de 8 a 12, perdónenme. Y van a gozar mucho, van a comer, van a hacer dinámica. Y las dinámicas están, que sé que los van a gozar en cantidad. Así que nos pueden llamar al 787-604-4831 o al 772-9315, que gustosamente nos llaman porque tienen que hacer separar los espacios. Y darle más información. Y darle más información del taller. Miren, el taller está altamente calificado. Y también tienen ahí todo el porqué que algunas veces que tú dices, Dios mío, pero este hombre de dónde viene. Y por qué me siento rechazado. Exactamente. Y de dónde viene, por qué él es así. Mire, tiene un porqué. Tiene un porqué. Y por eso es que nos gustaría que compartieran con nosotros y que fuesen al taller. Nos pueden escribir a miotramitad2015, arroba gmail.com. Y si ustedes nos llaman inmediatamente, nos dan su correo electrónico, nosotros le enviamos la hoja de inscripción y la hoja de información para que usted se inscriba. Sí, porque es importante, ¿verdad? Es bien importante, ya hay gente anotada y quiero que por lo menos ustedes, que son nuestros oyentes, sí, televidentes, que siempre nos ven, que estén. Nos llamó una dama que ella quería ir con su mamá. Aceptado también. Aceptado también. Así, si puedes ir solo, también. Estas interrogantes que uno tiene constantemente, o sea, si ha habido una serie de situaciones y rechazos y todas estas situaciones que han ocurrido es porque es por la crianza. Y miren, no vamos en sí aquí a echarle fuego a ninguno de nuestros padres porque ellos dieron lo mejor de sí. Ellos en sí dejaron de ser ellos para dar lo poquito que ellos tenían. Así que no vamos a hacer, ni vamos a enjuiciar, lo vamos a pasar bien y le vamos a contar todas estas anécdotas que yo sé que ustedes las han pasado. No, interesante, ¿verdad? Que esta dama vaya con su mamá porque esa crianza tuya y mi crianza en algún momento influye en nuestros hijos. Claro. Y afecta nuestra relación con nuestros hijos también. Claro que sí, claro que sí. Que no solamente es la pareja, sino con nuestros hijos y podemos ir más allá. También esa crianza, nuestra crianza también muchas veces afecta nuestras relaciones interpersonales. Sí, en nuestro trabajo. Y con nuestras amistades. Sí, sí. O sea que es bien importante, ¿verdad? El que esto lo tomen en cuenta y nos llamen, nos llamen para buscar más información, nos envíen un mensaje de texto al 787-604-4831 o al 787-772-9315. Que gustosamente nosotros enviamos eso. Un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, ¿verdad? A través de mi otra mitad, 2015, arroba gmail.com. Que le vamos a contestar inmediatamente. Exactamente. No, mire, en ocasiones hay veces, nosotros decidimos durar este taller porque entendemos de que parte fundamental de todas estas situaciones que ocurren es por mi crianza. Y la crianza es la que realmente determina cómo yo voy a hacer en mi vida, qué es lo que yo voy a hacer, qué es lo que yo quiero, hacia dónde yo me voy a dirigir. Y si yo tengo una crianza y una enseñanza que me han dado, que la cual no ha sido, pues, de acuerdo a la condición de nuestros padres, ¿verdad? Pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser más activos y tenemos que salir hacia adelante porque en este siglo XXI tenemos que ser fuertes, ¿verdad que sí? No, y realmente si tú vives con ese miedo al rechazo, vives con ese miedo al que dirán, el taller te va a ayudar a descubrir por qué. ¿Por qué? Y de dónde surge ese miedo. ¿De dónde es que surge? Y entonces de ahí es donde vamos a partir. Pues mira, a ti te pasa esto y esto y esto, pues la mayor parte es por la crianza. Claro. Y así, pues, nos pueden conocer y conocerlos a ustedes personalmente. Claro que sí. Miren, nosotros hemos, nos han llamado personas que realmente estamos bien contentos. ¿Por qué? Porque el Señor, pues, nos ha puesto aquí y nosotros siempre, siendo este canal que siempre nos ha dado la oportunidad, ¿verdad? De entrar en sus hogares, de compartir un ratito lo poco que nosotros conocemos, que lo damos y lo ofrecemos a todas estas personas. Y el rechazo muchas veces, por eso es importante, ¿verdad? El taller. Porque el rechazo muchas veces viene también por situaciones dentro de la relación de familia. Ayer mismo me llamó una televidente con una situación donde ella está en este momento recibiendo rechazo de parte de su familia, de sus hermanas y de sus hermanos. Y en el proceso que estuvimos hablando, ese rechazo viene a partir de la enfermedad de la mamá de ellos, que ella la cuidó. Mira qué interesante, ella la cuidó y en el momento que ella reclama a la persona custodia, a la persona que se declaró para controlar el dinero de su mamá, cuando ella reclama que necesitaba de ese dinero para poder suplirle a su mamá, de ese momento en adelante comenzó el rechazo hacia ella. Y no solamente de la persona que era custodia del dinero, sino de toda la familia, de todos los hermanos. Porque somos buenos cuando realmente damos, pero cuando pedimos... Sí, que este rechazo, pues, se puede dar en la familia por una situación que surja. Por eso, por eso. Así que, mis amigos, realmente, pues, estamos ya finalizando el programa y simplemente no queremos dejar a María que se cuide mucho y la pueden llamar, que es mi estilita, 787-506-5659. Y vamos al tema. Sí, y vamos a terminar con el pensamiento. El pensamiento positivo. Dice, aprender a aceptar un no es la clave para afrontar el miedo al rechazo y poder tener una mejor relación con los demás y contigo mismo o misma. Muy bien. Miren, esa parte es del morro. Vayan para que ustedes vean que eso es... Con la puerta de San Juan, espectacular. Eso es espectacular y hay que caminar, mis amigos, hay que caminar. Una milla y di vuelta. Muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares. Que el Señor me los bendiga y nuevamente le enviamos muchas vibras y muchos besitos. Y nos vemos la próxima semana aquí en Mi Otra Mitad, aquí en Tiva TV, tu canal Una Nueva Alternativa. ¡Suscríbete al canal!